Empecemos con lo nuestro, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que no está de moda, porque por algo hacemos este tipo de historia para el futuro, para el siglo que viene, no sé, no para la coyuntura, ¿no es cierto? Bueno, se me va a ir el tiempo con disgresiones que a lo mejor a ustedes no les interesa y yo vengo a hablar del padre Florencio Martínez, exportador de iglesias, era en el encuentro anterior del año pasado y yo ahora vengo con una novedad que les quiero compartir a ustedes para cerrar este encuentro, que es importador de arte sacro, estuve en una ciudad y en unas empresas italianas que se dedicaron a exportar acá a los salesianos de Argentina una gran cantidad de altares, imaginería que a lo mejor no sabemos de dónde vienen, muchos altares, muchas imágenes de santos, entonces vienen de una empresa que se llama Barsanti, que ya tiene cuatro generaciones de producción de imágenes, que está en una localidad que se llama Pietrasanta. Bueno, vamos a Florencio Martínez. El título que sugirió Ariel Fresia en el encuentro anterior, que era exportador de iglesias de exportación, viene de un artículo de un amigo de Clarín que dio la novedad de esto que estuvimos investigando en el archivo salesiano y tituló la nota Iglesias Argentinas de exportación. Así que le tomamos prestado al periodismo el título de una exposición. El estudio de arquitectura sacra y oficina técnica salesiana, ustedes saben que fue fundada, permítame el coordinador hacer una pequeña reseña de qué estamos hablando. Estamos hablando de una oficina especializada en arquitectura religiosa, la única de Argentina, que fue fundada por el padre Vespignani en 1900, y que atravesó distintas circunstancias políticas de Argentina, duró hasta el año 62, casualidad, el Concilio Vaticano II, y la oficina técnica, acá les hizo una especie de línea temporal, dirigida primero por Vespignani, tuvo la gran mayoría de su duración a cargo de un invisible absoluto, que fue el padre Florencio Martínez, que es lo que nosotros ahora estamos desarrollando el trabajo. A partir, desde Vespignani a Florencio Martínez, hubo distintas etapas de la historia de la arquitectura religiosa, estilísticas, ideológicas, hasta llegar a la vanguardia, que fue la muerte. La muerte del Concilio Vaticano II significó, digamos, la desarticulación de la oficina técnica salesiana y del pensamiento estético del padre Florencio Martínez. Bueno, entonces la vanguardia ya es un tema que no nos atañe. Bueno, prejuicios historiográficos de la arquitectura religiosa, yo siempre nombro que la mayoría de los historiadores dicen que en el siglo XX no hubo una arquitectura significativa en Argentina, que todo es del siglo XIX, del periodo colonial, cuestión que, gracias a que investigamos nosotros los historiadores, sabemos que muy por el contrario, el 90% de nuestro patrimonio arquitectónico es del siglo XX, y la primera mitad del siglo XX fue muy prolífica, el 60% de nuestro patrimonio arquitectónico es de... No estamos en Italia, ¿no? Es de primera mitad del siglo XX. Tuvimos un auge prácticamente en torno al Congreso Eucarístico Internacional del año 34, fue nuestro pico, cuando acá vino Pacelli, que luego iba a ser Pio XII, acá tuvimos una fiebre constructiva impresionante, ¿no? Y ese es el periodo que también ocupó a Florencio Martínez, ese periodo de auge, porque Vespignani vino un poco antes, que había más ornamento, más riqueza, pero había calidad, pero no cantidad. A Florencio Martínez le tocó la era de la, como decía el filósofo francés, ustedes se acuerdan de Guénon, vivimos la era de la cantidad, entonces le tocó la era de la cantidad de iglesias, tal vez no la calidad artística que tenía el padre Vespignani, pero sí la cantidad. De manera tal que, bueno, estilísticamente lo que predominó es el neorrománico, no el gótico, hay otro prejuicio que tenemos acá en América Latina, que todo es gótico, todo es neogótico, no, el mayor porcentaje de nuestra estilística es románica, y esto tiene que ver con la ideología de una época, porque el románico es entendido como un regreso a los orígenes, como una decoración más discreta, en la Italia fascista se promovió el románico, en la época de Marchelo Piacentini, que hay tantas iglesias hermosas ahí, en la calle de San Ipolito hay una iglesia impresionante que tiene algo de racionalista y algo de románico, de manera tal que cuando decimos románico y no gótico también estamos haciendo ideología, en el caso de Argentina, donde el neorrománico es lo que predominó. En el caso del padre Vespignani y de Florencio Martínez es un neorrománico ecléctico, después va a venir uno sintético que tuvo mucho que ver con el fascismo en Italia y en nuestro país, también en años 30 y 40, con ese maridaje que tuvo el románico con el Art Deco, pero no es una etapa que influyó tanto en lo que nosotros vamos a estudiar. Bueno, Florencio Martínez acá lo pusimos en el eje de este diagrama de Venn, porque consideramos también que es una transición de la arquitectura decimonónica de Vespignani del siglo XIX, aunque Vespignani construyó las dos primeras décadas del siglo XX, su estética venía muy impregnada de toda la estética del siglo XIX, y Martínez que está en esa transición que después va a traer, con la desaparición de la oficina técnica, viene el auge de la vanguardia. Bueno, Ernesto Vespignani, Florencio Martínez, ¿no? Hay más estudios de Vespignani, absolutamente la mayoría, datos erróneos, que fue arquitecto, se dice, que se formó en la Academia Albertina de Turín y muchas otras cuestiones que la investigadora anterior, que tanto nos delumbró con su exposición, yo iba a hacer otro comentario, que estamos en la era del copy-paste, es decir, los historiadores en vez de ir a archivo, a sentarse, a investigar, navegan por internet. Entonces se repiten errores con respecto al padre Vespignani que nosotros modestamente intentamos corregir. Y con respecto al padre Florencio Martínez es más fácil porque no hay nada, entonces ahí pudimos partir de cero. Bueno, Florencio Martínez es el único discípulo del padre Vespignani, esto puede ser visto como un éxito, como un fracaso, es decir, que Vespignani no logró formar escuela como pretendía, sino que dejó un solo discípulo. Ustedes ya conocen la obra de Vespignani que vamos a visitar hoy a la tarde, a 18 y 15, vamos a recorrer la Basílica. Vespignani también tuvo gloria en vida porque tuvo monumentos, honores, aunque hoy haya caído tal vez en el olvido, aunque ya se está reivindicando la figura a partir del centenario de la Basílica de María Auxiliadora, pero cayó muchas décadas de olvido. Florencio Martínez es quien vamos a rescatar hoy en esta iniciativa que nos convoca, el salesiano invisible. Un estudio técnico que nos deslumbra cuantitativamente, a lo mejor cualitativamente tenemos que seguir estudiando, investigando la estilística de sus iglesias, pero en términos cuantitativos es deslumbrante. La enorme cantidad de proyectos que desarrolló en sus tres etapas, dividí la trayectoria de Martínez en tres etapas, una primera etapa donde va a continuar obras de Vespignani, culminación de la Catedral de la Paz, que tantos dolores de cabeza le dio, culminación, quedó inconclusa su muerte también, María Auxiliadora de Córdoba, y tantas iglesias proyectadas por Ernesto Vespignani que fueron concluidas por Florencio Martínez. Luego viene una segunda etapa de obras propias, donde Martínez intenta desarrollar una estilística propia, puede ser vista más o menos afortunada, no estoy aquí para dar un juicio de valor estético sobre las obras que llevó adelante Martínez y que fueron concluidas por la posterioridad de Martínez, pero hay estilos con un eclecticismo, por lo menos podríamos decir, entre nosotros que estamos entre amigos, de dudoso gusto. Florencio Martínez desarrolló muchos proyectos que no se llevaron a cabo e intentó también navegar por estilísticas propias de su época, como el neocolonial, arquitecturas neocolonial que vamos a encontrar también en proyectos de Florencio Martínez. Finalmente llega la última etapa del estudio de Florencio Martínez, que es luego de haber producido obras en el extranjero, una gran cantidad de obras, que ahora voy a mostrar algunas por razones de tiempo, obras en Argentina y obras en Argentina, saqué las diapositivas porque si no esto duraría horas, pero puse las obras en el extranjero a catalogar, trabajó mucho en el Paraguay, en el Chaco paraguayo, el proyecto es muy interesante, es uno de los cuales ahora es catedral y en las páginas web dice erróneamente que lo proyectó otra persona, cuando hay documentación... Sí, perdón, perdón, gracias por corregirme, hermana. Yo estoy acostumbrado a que me corren, en el congreso anterior me dieron 8 minutos, entonces, perdón, gracias. Les decía, y les pido disculpas, ¿se entendió más o menos aunque haya algo? Gracias por la observación. Yo le pido el ojo, se os traje hoy, claro. Bueno, bueno, siempre tengo miedo de hacerla larga y de aburrir a la gente con estos temas que... Ese es el conflicto, el sentimiento de culpa que tenemos, como nos piden en los institutos de investigación que hagamos cosas útiles, como me han dicho ayer, entonces hay una culpa muy grande que es hacer cosas inútiles, ¿no? Pero las cosas inútiles son las que duran siglos, no sé hasta qué punto hubiera sido útil el cristianismo en el imperio romano, ¿no? Bueno, vamos a valorar las cuestiones que hacemos por la utilidad. Bueno, volviendo al Paraguay. Uno de los sponsors de la época fue un armador de barcos, la familia Mianovic, y entonces se pudo transportar mucho material de Italia al puerto de Buenos Aires, de Puerto de Buenos Aires a Paraguay, a través de la cuenca del litoral. Ahí tenemos proyectos de Vespignani, perdón, de Florencio Martínez. También vamos a encontrar proyectos frustrados en Estados Unidos, donde hay quejas de que no se le han pagado los planos y demás. Además, es muy interesante esa microhistoria, la historia de que el estudio no cobraba casi ningún trabajo, y hay unas discusiones interesantísimas, ¿no?, de ver. Lo cierto es que hubo proyectos que llegaron a una feliz conclusión y otros que quedaron en los papeles, ¿no? La tercera etapa es la decadencia y cierre. A mi entender, hay causas estéticas e ideológicas, una de las cuales fue el Concilio Vaticano II, que desorientó a Florencio Martínez, se juntaba recortes, hablaba del miedo a que el demonio copte... Bueno, hay documentos muy interesantes de ver, ¿no?, sobre el pensamiento de Florencio Martínez frente al Concilio Vaticano II. Lo cierto es que se empezó a valorar en sentido negativo a su obra y, finalmente, proyectos que le habían llevado años... Parezco que me estoy enamorando del personaje, pero lo que quiero decir es que Florencio Martínez trabajó mucho, por ejemplo, un proyecto en Curuzucuatiá, que al final se lo dieron a otro estudio, y ahí, poco a poco, los salesianos dejaron de hacer los encargos a la misma oficina técnica salesiana y empiezan a tercerizar, un proceso de tercerización que va a durar hasta la actualidad. De cerrar emprendimientos propios, uno de los últimos dramáticos emprendimientos, supongo que habrá sido el cierre de la imprenta, ¿no?, porque desde la época de Don Bosco que los salesianos se difunden a través de los medios masivos de comunicación, cuando no había radio ni televisión era la imprenta. Bueno, me voy por las ramas. Se van tercerizando las actividades que antes los salesianos hacían por su propio medio y, finalmente, este es el caso del proyecto de Curuzucuatiá, que se lo dan a otro estudio muy interesante de la época de los hermanos Negri, ¿no?, que es un neorrománico sintético, digamos, no tan recargado. Bueno, finalmente, lo que quería cerrar con esta cuestión de Florencio Martínez como personaje invisible que ha hecho una obra que yo creo que hay alrededor de 400 proyectos propios y 300 compartidos, que habría que catalogar y eso llevaría años. Quiero cerrar con un breve comentario a lo que voy a hacer próximamente, que es indagar el tema de la oficina técnica como importadora, no ya como exportadora. Como les decía, recientemente estuve trabajando en Italia hasta hace 4 o 5 días en una localidad que se llama Pietra Santa, donde hay una empresa de la familia Barsanti, que es cierto que los salesianos luego tuvieron talleres propios, pero hubo una etapa, estos son papeles membretes donde los salesianos encargaban obras a sus propias instituciones, hubo una etapa en donde se importaba ornamentación. Esa es una cuestión interesante de estudiar, porque muchos de los altares que vamos a ver hoy al atardecer fueron fabricados en la empresa de Martino Barsanti, que va por la cuarta generación. Hay que investigar esa cuestión porque es interesante ver cuando uno elige un altar y no otro por catálogo. Ahí tengo catálogos hermosos de cómo se vendían los altares. En una ciudad donde hasta las veredas son de mármol blanco de Carrara, eso nos deslumbraba. Yo perdía mucho tiempo fotografiando los pisos, porque en Italia es común, pero para nosotros que estamos acostumbrados a materiales más sencillos, nos deslumbra cualquier detalle. Imagínense que esta empresa que proveía Florencio Martínez, y les estoy adelantando, digamos, lo que podemos tratar en el próximo encuentro, tal vez. Tenía 200 empleados produciendo imagen de santos, altares. Hoy sería la verdad que casi... Creo que hoy día tiene menos de una decena de empleados. Barsanti construyó un castillo, que gracias a Airbnb me pude alojar en los alrededores del castillo por 30 euros. Un castillo llegó a construir gracias a la acumulación de capital de vender imaginería, ¿no es cierto? No estamos hablando de que era un petrolero. Y está la cuarta generación, que son los viñetos, y ahora hay una generación de los tatarañetos, que me ha mostrado un archivo impresionante, fotográfico, catálogos, listas de precios, y, bueno, catálogo de imágenes de Don Bosco, interesantísimo de ver, ¿no? Tal vez, no sé, para una persona con una fe más voluble, como puede ser la mía, cuando ve santos por catálogo, es como que se baja el eros religioso que uno tiene cuando ve una imagen dentro del templo consagrada, y una vez 500 imágenes repetidas, bueno, es otro vínculo. Cuestión que es interesante de tratar, ¿no? ¿Cuál es la fe que tienen los fabricantes de imágenes? Les hice unas preguntas que luego voy a subir a YouTube a los fabricantes de imágenes, pero, bueno, eran muy prudentes a la hora de responder porque también tienen clientes, hay que entender. Bueno, entonces, venta por catálogo de imágenes, e imaginaría que tanto el padre Ernesto Vespiñani como Florencio Martínez importaron, y que es interesante ver qué tipo de imagen se selecciona, qué tipo de altar se pone y cuál no, eso también es ideología, ¿no? Entonces, eso nos llevó de Pietrasanta a ir a Carrara y a otras localidades donde se extrae la piedra, el mármol, el granito, para también ponderar cuestiones ideológicas vinculadas a la selección de material, ¿no? Según qué material o cuál material pongo, también estoy, aunque parezca increíble, haciendo ideología. Y por último, no sólo el mármol es el material que Ernesto Vespiñani y Florencio Martínez importaron de Italia, sino también el bronce, ¿no? El bronce es otra cuestión que dejaremos para otra vida, para otro congreso, digo, no es que estemos creyendo en las doctrinas hinduistas, para hablar un poco también de la importancia del bronce, ¿no? Que hay una gran diferencia estética e ideológica en relación al bronce con respecto al mármol en la ornamentación de las iglesias. Aquí están, digamos, la familia también cuarta generación, allá en Italia duran las empresas familiares. Este señor, por ejemplo, fundió las puertas de Ghiberti, del paraíso. Cuando los turistas, millones de turistas van a mirar las puertas del paraíso en Florencia, la fundió este señor que está acá, y porque el original, muchos de ustedes ya saben que está en un museo. De manera tal que tanto el bronce como el mármol, italianos, fundamentalmente italianos, van a influir en la obra de Florencio Martínez y de Ernesto Vespiñani. Bueno, espero que se haya entendido algo. Acá están los datos de contacto. Para mí es un gran gusto compartir el panel con el doctorando Córdoba, porque está tratando la obra de la Oficina Técnica Salesiana en el Perú. Y también me acabo de enterar que tú vas a tratar la obra del padre Buscaglioni, que también desarrolló en la misma época, un poquito después de Ernesto Vespiñani, una magnífica obra en Colombia y Ecuador. También en Ecuador tiene una inglesa importante. Bueno, con respecto a la intervención de la conferencia principal, es difícil no enamorarse de personajes, es difícil no enamorarse de personajes que con poco han hecho tanto, pero uno tiene que buscar su objetividad. Yo creo que la historia de los alegrías. Gracias por escucharme y espero no haberme excedido mucho. Gracias Ariel.